La categoría mayor del talman viene en Felipe Lanzero Argentina Ceballos y Isabela Zolaga Lóñiga de Almaní, Seripio Natal y Pinsón Miste Indigo Boa Valentina Chaparro y Cállara Garela Alanchero, segundo número 311 Ahí vemos la Garela Alanchero, segundo número 311 Cuando la segunda fase de llegar El segundo lugar, al número 232 Isabela Zolaga, para la tercera posición 1.402 Se trata de Valentina Chaparro y para la cuarta quinta el número 387 para la manga manga 78 manga 78 mayores cruceros el número 410 para la primera posición para el segundo lugar el número 17 para la tercera posición el más tamaño para el cuarto lugar Juan Flavio Mejía